Este tiempo se nos va y mis sueños no están No los veo hasta besar, me acoto más Te dejas caer, no puedes desear a tu propia sombra Solo intenta respirar para no perderse No entiendo cómo fue, que todo quedó atrás Hoy no encuentro en mí el sol, mi vida se atacó Ya no espero nada, ya estoy más fuerte No va a dejar de mí, a nuestra aventura Que el tiempo se acaba, la misma arena En silencio veo pasar, años de mi vida Donde hubo oscuridad, mi luz fortaleció Ya no espero nada, ya estoy más fuerte No va a dejar de mí, a nuestra aventura Que el tiempo se acaba, la misma arena No quiero nada, ya estoy más fuerte Y es más allá de mí, a nuestra aventura ¡Gracias!